Hola a todos, hoy os traigo un día guay vamos a crear una carpeta a partir de una caja de galletas para eso vamos a reciclar esta caja de galletas que es de Costa Rica y la vamos a convertir en esta carpeta que veis que es la primera que hice que está decorada con papel accesible en primer lugar vamos a coger nuestra caja de galletas y vamos a cortar el bordecito ese cubro de líneo que trae ya por si la caja y con lo restante lo vamos a pegar en la parte de atrás que va a ser la solapa de cierre de nuestra carpeta yo lo he pegado con silicona caliente pero también para reforzar voy a aplicar cinta adhesiva para eso, para endurecer más y que sea más resistente y también por la parte de atrás ahora con una regla voy a medir la parte media de nuestra caja para poner estos imanes de cierre con un cúter hago los agujeros y los pongo que luego quitaremos para decorar para decorar yo he elegido esta tela de estampados de búho y lo que voy a hacer es forrar la caja con ayuda de silicona caliente recordaros que vosotros lo podéis forrar como queráis yo lo he querido esta vez con tela pero también lo hice con papel adhesivo de decoración ¡Gracias! 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 Una vez que hayamos terminado de forrar nuestra carpeta ponemos otra vez los imanes podéis ayudar con la ayuda de unos alicates ¡Gracias! 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 y ya tendríamos nuestra carpeta finalizada y como veis cierra perfectamente y podemos meter nuestras libretas nuestras hojas, revistas lo que queráis en ella espero que os haya gustado este DIY reciclando y que lo podáis utilizar para ahora la vuelta a clase nosotros nos vemos en un próximo vídeo chao